Música Somos tres de Costa Rica, los cuales dos en atletismo, 1500 metros y uno en lo que es tiro. Nos dieron la invitación por parte de general a que viniéramos a participar, entonces pues de ahí en qué área te gusta, entonces no, atletismo es lo que más me desempeño y 1500 metros creo que es la parte de, creo que la voy a aguantar y a dar todo. La preparación ha sido constante, demasiado esfuerzo, desgaste, ya que estamos en un curso que es meramente desgastante, pero con un ritmo que va subiendo de nivel cada vez, entonces creo que me mantengo bien con la carrera. Mi bandera, que es por la que voy a luchar en un país, una patria donde es un país de paz, a darlo todo. Música